¡Buenos días, señor Cashman! Hola, señorita Miner. Acabo de colgar con mi señor Berla. Por lo visto hay algún problema y ya sabe que no nos conviene que haya problemas con nuestro escritor de más éxito. Señor Cashman, justo me está llamando el señor Berla. Luego le damos. Venga, adiós. Buenos días, señor Berla. Hola, buenos días. Dejé dicho que quería siempre la misma habitación. Esta no es la de siempre. Y encima les pasa algo a los interruptores de la luz. Cuando le doy a este o se entiende la radio o se apaga la luz del pasillo. Oh, Dios, es horrible. Me lo imagino. ¿Sabe qué? Voy a llamar al hotel para solucionarlo. Sí, por favor. Hasta ahora. Adiós. ¿Sí? Hola, soy yo. Escucha, este fin de semana tenéis que poneros con inglés y matemáticas. No puede ser que yo me pase toda la semana con cosas del cole y que os paséis el fin de jugando al fútbol y en el cine. ¿Lo creas o no? Todos los fines de semana hacemos cosas del cole. Pues no me lo creo. Ya puedes ir guardando la PlayStation. Ya sé que quedamos en que los fines de semana eran para vosotros, pero como siga sin trabajar los fiendes, no tendremos que preocuparnos de que apruebe la selectividad a los 18, porque a los 21 seguirá liado. Que sí. ¡Vincent, vamos! Hola, buenos días. Soy Sophie Minard, de la editorial Calredi. Acabo de hablar con... Hola, buenos días. Buenos días. Nuestro escritor, el señor Berla, que siempre se queda en su hotel. Sin embargo, esta vez le han dado una habitación distinta y ustedes saben que a él le gusta quedarse siempre en la misma. Sí, ¿me dejáis pasar un momentillo? Gracias. No, un ajuste al otro lado no es lo mismo. Sé que normalmente no debería suponer un problema. Lo entiendo perfectamente. Solo le pido que... Mire, la verdad es que ahora no tengo tiempo de discutirlo con usted. Oiga, ¿sigue ahí? Oiga. Ah, hola, soy Sophie Minard otra vez. Sí, ¿podría mandarle a alguien al señor Berla para que encuentre el interruptor de la luz? Un novio de segunda mano. Gracias. Adiós. Usted. ¿De qué va su próxima novela, señor Berla? De despedidas, dolor y muerte. De años de oscuridad. Diría que es en parte autobiográfica. Mire, como escritor, uno debe saber sobre lo que escribe. Pero no es esencial haberlo vivido todo. Creo que ya es más que suficiente por hoy. Sí. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Hasta aquí la rueda de prensa del señor Berla. Pues ha ido muy bien. ¿Usted cree? Sí, lo creo. Siempre preguntan lo mismo. Ah, eso sí. Aún queda algo de tiempo para su próximo compromiso, así que le traigo otra vez los diseños para la portada. ¿Dos tazas de café? Sí. Mi historia acaba en un suicidio. Y empieza con un hombre que una mañana no se decide por una taza de café. Quiere un lago negro sobre un fondo gris. Está decidido. Señor Berla, ya le dije que a la editorial eso no le parece muy atractivo. Es cierto que el tema es muy serio, pero usted siempre consigue darle a la historia un toque de humor de una forma inigualable. He vuelto a hacer cambios en los personajes. ¿Cómo? ¿Que ha hecho cambios y el manuscrito estaba terminado? He rediseñado a la hermana. Como a una cuarentona de éxito, amargada y sin hijos. Así el personaje resulta más antipático e interesante, ¿no le parece? No, no me parece. A lo mejor es que no es capaz de distanciarse del personaje. Lo cual sería muy poco profesional siendo editora. Sí, lo sería. Pero ¿no dijo una vez que un escritor siempre se refleja en su obra, independientemente del género de sus personajes? Por eso me he quedado un poco bloqueada al oírlo de antipática. Bueno, en cualquier caso, el libro ya está anunciado para la feria. Voy a ver si podemos avanzarlo... ¡Mierda! 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 Verla, me pareció bastante bueno. Creo que le acaban de dar un premio. ¿Lo ha leído? Varias veces, sí. Bueno, tampoco me pareció para tanto. Oiga, ¿no sería mejor discutirlo luego? Vale. ¡Pero déjate puestos los periódicos! ¡Esa! Gracias. Bueno, adiós. Adiós. La escalera es más segura. Ya. Hola, soy yo. El vuelo saldrá puntual. Vincent quiere ir a bañarse, pero los dos bañadores se han quedado aquí. Eso no nos impedirá ir a bañarnos. Podéis hacer lo que queráis, siempre que no os olvidéis de las matemáticas y el inglés. Tanto estrés no es bueno. Ya veréis lo mal que os vais a sentir. Ya, ya. Si supiera lo mal que nos sentimos, ya... Ah, y otra cosa. Se ha cogido la sudadera azul. ¿Podrías asegurarte de que se la traiga de vuelta? Es que ya no la venden y por lo visto no puede vivir sin su sudadera azul. Me lo apunto. Gracias. Adiós. Hola, traigo a mi hijo Vincent para el vuelo a Hamburgo. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, cariño. Que te diviertas, ten cuidadito, ¿eh? Sí. Buen viaje. Hasta el domingo. Adiós. Creo que deberíamos comprar la nueva novela de H.P. Richmond. Una mujer de cincuenta y pocos que conoce a un tío de veintitantos y lucha por que aprueben su amor. Sobre todo él. Lo siento, también me la he leído. Al final queda en que ella paga la casa en común y también los estudios de él. Se puede dar el caso, pero no debería ser así. Perdón. Perdón, es que la niñera está enferma. ¿Puedo cogerla? Claro. Los míos también acaban de cumplir dos años. ¿Quiere cogerla? Bueno, continuemos. Por favor, no caigamos en lo de que la ejecutiva y madre de tres hijos tenga que tener una aventura con un jovencito para que no parezca que ha desperdiciado su vida. Es una cuestión de posibilidades. Es una posibilidad que no deberíamos contemplar. Con ella uno ya no distingue lo que está bien de lo que está mal. Mientras lo sepa usted, queda esperanza. Como ahora hay tantos hombres mayores con carritos, disculpe, ahora las mujeres de 50 también quieren tener hijos. No iba por usted. Y la que no puede tenerlos se hace la inseminación artificial o se busca un donante de esperma. Lo cual no me supone ningún problema. Pero a lo mejor hay que adelantarle la selectividad al papá para que pueda presenciarlo. Y ahora me viene con lo de la cuarta, quinta y sexta fases del programa vital. Venga ya. ¿Alguno de los presentes sigue casado con su primera pareja? Bueno, por los niños. El mundo cambia. La familia, la carrera, el sexo, lo que quieran. Y cuando los hijos se van de casa, uno puede empezar de cero. O buscarse un amante joven. Las mujeres nunca habían podido llevar tantas vidas paralelas o consecutivas. Pero no es obligatorio hacerlo. No hay que llevar ese tipo de vida para ser feliz. Y usted, Sophie, es el mejor ejemplo de ello. Que yo sepa, las dos seguimos pagando la tasa adicional al seguro de asistencia para personas sin hijos. De momento, sí. Pero... Bueno, me caso este verano. Y... En fin, ya se me empieza a notar. Estoy... Estoy embarazada. Vaya. Felicidades. Felicidades. Vaya, bueno. Qué alegría. Qué alegría. Por suerte, aún nos queda usted. Señora Mirar, disculpe un momento. ¿Podría leerse esto durante el fin de semana? Gracias. Adiós. En fin. Madre mía, son para comérselas. Oye, ¿sigue estando ese donante danés? Ya sabes, aquel tan deportista, atractivo, alto y culto al que le gustaba el arte. No, ese ya no. Pero como te dije, es súper fácil. Metes la altura, el color de ojos, una disciplina y el nivel de formación. Y el ordenador te da un candidato. Ya te di la dirección. Tú piénsatelo. Sigo sin tenerlo claro. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Espera, Marion, que te ayudo. Gracias. Adiós, muñequitas. Adiós. Hola, guapa. ¿Va todo bien? No uses ese tono compasivo conmigo. Eres mi hermana, no mi terapeuta. ¿Qué vas a hacer este fin de? Pues voy a recoger a Lilia al aeropuerto y luego tenemos que buscar un disfraz para una obra de teatro. Aparte de eso, tengo que revisarle los deberes. Por lo visto, el padre no cree que eso sea responsabilidad suya, aunque para él nada lo es. En fin. Ah, y para llevar yo algo bonito también, nos vamos a ir de compras. Ya veo. Pues, pues que lo paséis bien. Vale, gracias, cariño. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buen fin de semana. Listo. Gracias. De nada. Venga. ¿Vamos al cine? ¿No tenías que estudiar no sé qué? Eso es una pierda. Si voy a venir aquí para seguir estudiando, para eso me quedo en Múnich. Mamá, ¿la mostrabas? Perdona, cariño. Te compraré otra camiseta, ¿vale? Guay. Venga, yo te llevo la maleta. Eso es. ¡Controla! ¡Controla! ¡Fuerta! ¡Ey! ¡Cardo! Hoy tampoco has estudiado. Menuda mierda. Ya estudiaré en el avión. Como si con eso bastara. Ya estoy oyendo a tu madre por teléfono. Y tiene razón. Bueno, también puedo decirle que hemos estudiado juntos. Tú eres el único que siempre está aquí cada vez que vengo a Hamburgo a ver a mi madre. Será porque vengo a ver a mi padre todos los fines. ¿Ah, sí? ¿Y es mejor? ¿Mejor que qué? Bueno, tú por lo menos no tienes que andar aplazándolo todo cuando llega un cumpleaños. Porque igualmente no estás. No. Lo he intentado, pero creo que ha pasado el momento. La próxima vez se lo digo. Lo prometo. Yo creo que ella ya pasa del tema de los niños. A lo mejor le hace gracia la idea de un adolescente. Tú al padre de Lily lo conocías solo de un par de semanas. Y Lily es lo mejor que te ha pasado en la vida. Siempre lo dices. Se te cae la baba con sus logros, lo que ha sacado de ti, lo que ha sacado del padre. Y que se va formando su propia personalidad. Ni en tus sueños. Pero mamá, todo el mundo va así. Además, me pega con el reloj. Que te cambies. Eres lo peor. A mí me encanta. ¿Será? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, encantada. Bueno, que vaya bien. ¿Me esperas aquí? Es un momento, ¿vale? Llevo tiempo queriendo decírtelo. Pero no lo has hecho. Tengo un hijo. Estoy divorciado. Su madre vive en Múnich y él viene a verme los cines de semana. Tendría que haberte lo dicho, lo sé. Pero nunca surgió y me daba miedo que cambiara las cosas. Que me mintieras y que cambia las cosas. Yo no te he mentido. Me has ocultado algo. Esa es la peor mentira. Vale, ¿podemos hablarlo tranquilamente? Mañana, cuando me haya quedado solo, por favor. Tengo que ir conmigo. Por supuesto. Yo te llamo, vale. Ya. Yo te llamo. ¿Te va bien? Sí. Yo te llamo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tampoco te pillo. Me gustaría hablar contigo. ¿Podrías llamarme? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo hacer nada. ¿Podrías subir un momentillo? Ya se lo he dicho. Pero sí podría subirle el regalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manfred. Gracias. Ya, claro. No se puede hacer nada. Bueno, pues no se puede hacer nada. Ya. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Qué pasa? No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Hola. Buenos días. ¿A dónde irás? Tengo muy poco tiempo. Te echo de menos. Quiero estar contigo. Sé que cometí un error. Perdóname. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Disculpe. Vale, ya me voy. Vale. ¿Entonces me quieres en plan de lunes a jueves o cómo es la cosa? ¿Y luego vuelve Vincent y luego yo? No, claro que no. Por lo menos a la larga no. Él ya se huele que existes. ¿Y hasta entonces qué? ¿Me escondió? No nos escondemos. Pero me gusta cómo están las cosas ahora. La separación no fue fácil para él. Y que dejara de venir sería malo. Solo te pido un poco de paciencia. Vale. ¿Y qué día es hoy? Miércoles. Pues entonces, vámonos rápido para casa. Venga. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Perfecto. Buenos días. Buenos días. Me ha llegado una invitación para la fiesta de verano. Ya. Y a nosotras también. ¿Y qué? Que voy a ir con mi mujer y como alguien se vaya de la lengua me busco un marronazo. ¿La mujer con la que solo está por los niños? Sí. Así que le rogaría que... Vale. Lo hemos pillado. No se preocupe. Gracias. ¿Vendrá otra vez con su hermana? Sí, sí. Hasta ahora. Tengo que hacer una llamada urgente. Ahora subo. Aquí es Chris Martens. Deje su mensaje al oír la señal. Hola, soy yo. Quería preguntarte una cosa y... Quería decirte que te echo mucho de menos y me preguntaba si podía pasarme por tu consulta. Solo es un momento. ¿Vale? Sí. Hasta ahora. Adiós. No me va la wifi. Podías hacer como que te interesa mi trabajo, aunque sea un poquito. No se debe mentir. Por aquí, por favor. Venga, dime la contraseña. ¿En cuál? En la cuatro. Vale. Buenos días. Ay, por Dios. Lo siento. Pero en la vida me lo habría imaginado. Lo siento muchísimo, pero... ¿Por qué? ¿Hacer hoy no es jueves? Hoy es el día de los chicos. ¿Qué? Pues eso, el equivalente al día de las chicas. ¿Y por qué no me has dicho nada? Mierda. Hola. Soy Sophie. Y él es mi hijo, Vincent. Lo siento muchísimo, pero... Espero que puedas... No olvidarlo. Olvidarlo. O a lo mejor, sí. Olvidarlo. Venga, tranquilízate y di algo. ¿De verdad que no lleva nada debajo? Pues claro que lleva algo debajo. Venga ya. ¿Sí o no? Vincent. No. Pero... ¿Pero qué haces? No voy a mentirle. ¿Habría bastado con callar? No. Vincent. Eh. Espera. Escucha. Tu vuelo sale dentro de un par de horas, ¿vale? Y me gustaría hablar contigo. Y a mí me gustaría irme a casa. Luego. Ahora. No. ¿Esa tía es tu novia o qué pasa? Sí. Es mi novia. Y me gustaría que os vierais, planeándolo un poquito más. ¿Para qué? Si no vamos a volver a vernos. Claro que sí. Los Finde son nuestros. Eso es lo que dijiste. Sí, eso es lo que dije. Pues entonces, listo. Pero la verdad es que creo que es mejor que os conozcáis. ¿Mejor para quién? No le podré mirar a la cara. ¿Crees que se lo contará la madre? Se lo va a contar. Pues claro. Está claro. Por lo visto, solo seguirá viniendo si Fritz promete alejarse de mí. Venga ya. ¿Qué crees tú que le chocó más? ¿El numerito que montaste o el hecho de que su padre tenga novia? Porque eso es lo que le cambiará la vida. Y no solo a él, sino a todo el mundo. A su mujer también. Perdón, exmujer. Gracias. Mira, una separación se vuelve real en el momento en que uno de los dos se echa pareja. Y cada uno lo lleva como puede. No veas la que me espera. Tranquila, pasará. Oye, perdona, pero tengo que irme. Llámame con lo que sea, ¿vale? Sí. En serio, no le des más vueltas. Vale, lo intentaré. Oye, ¿a ti te contó Lily cuando Max echó su primera novia? Claro, pero yo también ligaba mucho. Pues no le cuentes nada a tu madre. Yo cometí ese error la primera vez. Luego no paraba de preguntar que cómo era, que a qué se dedicaba, que qué hacían juntos. Era un peñazo. Y luego tuve que llevarme una foto de familia a casa de mi padre y ponerla allí. Vamos, flipante. Mis visitas de fin de semana se adelantaban o atrasaban y llegó un punto en que mi padre y su novia siempre andaban discutiendo. Así que no duraron mucho. ¿Y eso no es bueno? ¿Por qué? Detrás viene otra. Lo importante es que tenga hijos. Así tú sigues siendo su hijo y ella tiene los suyos. Eso fue lo que pasó conmigo y con mi padre. Por eso me mudé allí. No estaba sola, pero era la número uno. Pero si no tiene hijos, existe el riesgo de que quiera tenerlos. Y entonces solo serás el número dos, como mucho. No le dije nada concreto. Solo que deberíais conoceros en condiciones. Lo he estado pensando y podrías venir al fútbol el fin de que viene. Pues vaya idea. Él estaría jugando en el campo y yo en el lateral. ¿Cómo nos vamos a conocer así? Es verdad. Bueno, ¿y qué te parece cenar juntos? ¿Y quién cocina? Si tú no quieres, podemos pedir algo. ¿Y qué voy a cocinar? Nada muy elaborado, algo sencillo. Tal vez... Hola, señor Kershman. Señorita Minard, ¿se ha olvidado de la cita? No, estaba en el dentista. No le dejé dicho que me llamara. No, no he recibido ningún mensaje suyo. Es sobreverla. Vale, lo llamo enseguida. Es urgente. Voy a llamarlo y lo soluciono, ¿vale? Sí, por favor. De acuerdo. Gracias, buenas noches. Igualmente. Adiós. Mi escritor estrella se siente desatendido. Venga, tranquila. Haremos como hemos quedado. Cocina, algo sencillo. Nada muy elaborado. Qué poca vergüenza tienes. Te lo digo en serio. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Buah, me he pasado todo el vuelo pensando en la pizza. Bueno, eso para mañana. Hoy cocina, Sophie. Oh, no, papá, por favor. A mí me parece buena idea. Pues a mí no, cancélalo. No puedo. Ya está allí. La cena estará lista cuando lleguemos. Entonces, vamos a su casa. Está cocinando en la nuestra. ¿Qué está en la nuestra? Venga, no seas tan exagerado. Solo vamos a cenar, ni que se hubiera mudado. Cuidado, amiguito. Huele que alimenta, ¿eh? Bueno. A ver, otra vez. Pero bien. Vincent, ella es Sophie Mina, mi nueva novia. Sophie. Hola. Él es... Vincent, mi hijo. Voy a por él. Vale. Vincent. Gracias. Está muy bueno. Me alegro. Oye, a este equipo ya le ganasteis en el partido de ida, ¿no? ¿Jugáis con cuatro defensas? No. Con tres. ¿Tantos defensas buenos tenéis? Pues sí. Los hay muy buenos, ¿verdad? Perdonad, pero tengo que cogerlo. Hola, señor Berla. Dígame. Vale. Bueno, a ver, me parece un poco histérica, pero si el personaje está así diseñado, se aleja un poco de nuestra imagen de la mujer, pero últimamente nos ha funcionado muy bien. ¿Y cuándo me va a enviar las correcciones? Tiene hijos. ¿Qué? No, yo que voy a estar tensa. Bueno, ahora mismo puede ser, pero... No se habla de los presentes en tercera persona. Bueno, de acuerdo. Ya, pero... Muy presente no parece que esté. Muy bien. Quedamos en eso. De acuerdo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Lo siento, tenía que arreglar una cosilla. No pasa nada. ¿Tiene hijos? No. De momento no. ¿Estás bien? ¿Te encuentras, Hal? ¿Quieres pan o algo? Es alérgico al comino. Y también a la cúrcuma. Lo heredó de su madre. Pero no lleva ni una cosa ni la otra. ¿Qué, mejor? Ya está mucho mejor. Solo ha sido una pequeña reacción. Lo he vuelto a comprobar. La comida no llevaba ninguno de los dos, seguro. Pues habrá sido otra cosa. Tampoco ha sido para tanto. ¿Será que tiene una nueva alergia desconocida a mí? Anda ya. Que esto es difícil para él, está claro. Pero que su cuerpo reaccione de esa manera me parece exagerado. ¿Y qué le ha pasado exactamente? ¿Cómo? Pues eso, ¿ha vomitado? Sí, casi, casi, sí. A ver, ¿ha echado algo, sí o no? Venga ya, tranquilízate. Yo estoy tranquila. No, no lo estás. Claro que lo estoy. Solo me pregunto si tu hijo pretende decirte algo o si estará llamando ahora a su madre para contarle que la nueva novia de su padre quiere envenenarlo. Anda. Hola, soy yo. Dime. Oye, acabo de hablar con Vincent. ¿Qué está pasando ahí? Está bien. ¿Vale? No te pongas histérica. No estoy histérica, estoy preocupada. Pues no te preocupes que ya está mejor. Yo me ocupo de él. Perdona, pero estoy en mi derecho, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame. Que le duele la barriga. Dolor de barriga. ¿Y qué ha comido? Comida asiática. Pero sabes muy bien que tiene una intolerancia. Te estoy diciendo que se encuentra mucho mejor. Eso no me dice nada, en serio. ¿Me puedes dar una respuesta concreta? ¿Estás bien? ¿Habrá sido una reacción? Mira, ¿sabes qué? Voy a coger el coche y voy a ir a Hamburgo a por él. Que no hace falta. No me supone ningún problema. Oye, luego te llamo, ¿vale? Adiós. ¿Puedes venir, papá? Sí, ve tirando y te tumbas. Lo siento. No pasa nada. Ve abriendo una botella de vino. Ahora vengo. No pasa nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vincent! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la banda! ¡Vincent! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vincent! ¡Vincent! ¡Vamos! Necesitamos más bebidas. Ya voy. ¡Chuta! ¿Puedes echar un vistazo? Voy a por provisiones para el puesto de bebidas, ¿vale? ¿Qué quieres decir con que eche un vistazo? Poca cosa. Que observes el partido y tengas cuidado de que nadie le rompa la nariz a Vincent. Muy gracioso. Tú haz lo mismo que las otras madres, ¿vale? Ahora vuelvo. ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Va por ellos! ¡Venga, que ya los tenemos! ¡Otra vez! ¡Venga, llora! ¡Que venga tu mamaita! No, se la tengo perdida. ¿Qué le has pegado a mi niño? Pues a tu casa. Vaya bebé. ¡Mierda! Por las veces que le he dicho que no se me... ¿Está loca? ¿Es que su hijo está cegato o qué? Primero derriba a su adversario y luego ahí le da una patada. ¿Su hijo se ha quedado ahí tieso en mitad del campo? Pues puede que no lo crea, pero no está prohibido. Aunque claro, cuando uno es cortito, necesita su tiempo para reaccionar a un obstáculo inmóvil. ¿Y qué pintaba su hijo aquí delante? ¿No juega atrás? Sí, cuando Nam no juega de seis, también se queda atrás a la derecha, pero siempre sube. La verdad es que no entiendo por qué no juegan más ofensivo. Los otros se meten por donde quieren y el portero no para ni una. La tuya sabe más. De mí a nada. Venga, levantaos los dos y daos la mano. Luego seguimos. Y ustedes dos fuera del campo. ¡Bien! ¿Pero qué ha pasado? Un malentendido entre dos jugadores. El único malentendido es que entrara al campo e hiciera como si fuera mi madre. Por lo demás, todo normal. Yo no lo he hecho como si fuera así. ¡Eh, eh, eh! Venga, ya está bien, ¿vale? Nos vamos. ¿Pero qué te pasa, Vincent? Tu mochila. Venga, Vincent. ¿Has entrado al campo? Claro, como la otra madre. ¿Y qué es lo que has dicho? Lo he defendido. Ya veo que mejor me hubiera quedado calladita, está claro. Anda ya, tú eres así. ¿Así cómo? Bueno, cuando algo no te parece bien, te quejas, pero eso no es malo, ¿no? Pero es que no ha estado bien. Oye, tú ni siquiera estabas. He hecho lo mismo que ha hecho la otra madre, como tú me dijiste. Pero me he vuelto a equivocar. ¿Cómo es posible que siempre quede mal cada vez que veo a tu hijo? Pues no será porque yo lo quiera. Ajá. ¿Con qué es así, entonces? Claro que no. A ver, sí, sí, sí. No se puede negar que los últimos encuentros han ido un poco mal, sea por lo que sea. Pero, oye, irá mejor. Vale, pues ya puedes ir eligiendo un plan chulo para el fin de que viene. ¿El fin de que viene? Es la reunión con los maestros. Él se queda en Munich y yo me voy para allá. Pero es la fiesta de Kershman y vamos a ir juntos. Para entonces habré vuelto y tendremos todo el fin de para nosotros solos. Bueno. Hola, soy yo. Lo siento, pero no voy a llegar al vuelo para Hamburgo. Nuestro hijo lleva meses sin hacer los deberes y ahora tiene que recuperarlo. Ajá. ¿Él o tú? Él. Pero tenemos que vigilarlo. Vale. ¿Y eso qué significa? Voy a pedir una pizza. Vale. Pues no lo sé. Yo te llamo cuando sepa algo, ¿vale? A lo mejor todavía llego a la fiesta, pero no lo creo. Ya, es importante. Lo entiendo, claro. La pizza de salami, como siempre, ¿no? Vale, vale. No te haces una idea. No ha escrito nada en las libretas. Cero. Y Nina claramente no puede sola. No se impone. Ajá. Creo que es muy bueno para Vincent que nos... Bueno, que nos encarguemos los dos. Como padres, digamos. Ya, ya, claro. Por supuesto, lo entiendo. No pasa nada. Vale, pues... Llámame, ¿vale? Gracias. De acuerdo. Adiós, adiós. Adiós. Bueno. ¿Qué pasa? No puede ser tan difícil. Sí, eso. Papá nos enseñará cómo se hace. ¿Eh? Pero eso no es todo. ¿Y el resto? Venga ya, Vince. ¡Bah! ¿De verdad? Esto no lo ha sacado de mí. ¡Ah! Toma. La ósmosis. Biología. Esto está tirado. ¡Ah! 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 ¿Cómo voy a ordenarlas? Ni idea. Eres tú el que dice que está tirado. Van a comer pizza. ¿Quiénes? Oye, ¿has bebido? Ya. Ya. Está pasando el día con ella. A ver, en tu caso fue distinto porque arreglaste las cosas brevemente con el padre de Lily, pero te alegraste cuando se volvió a alargar. ¿Jamás jugaste esto de la familia feliz? No están jugando, son una familia. ¿Seguro que quieres ir a la fiesta? Querer no quiero, pero tengo que ir. Porque nuestro escritor estrella Perla, que me tiene frita con su mierda de imagen de la mujer, ha decidido honrarnos con su presencia. Y a mi jefe le da miedo que no mime lo suficiente a la joya de la corona y se vaya a otra editorial. Creo que es mejor que no vayas a la fiesta. Sí que voy a ir a esa fiesta. Ya no estaba segura de que fuera a volver este año. ¿Qué más da la situación actual? No hay que renunciar a las tradiciones. Pero usted sí que tiene novedades. ¿Y su marido? Está de viaje. ¿Precisamente hoy? Sí. Qué lástima. Sí, sí, por negocios. Pasa más tiempo de viaje que aquí. Hola, señoritas. Bienvenidas. Hola. Ah, hola. 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 Muchas gracias. Hola. Hola. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Ya? Señor Berla. Voy a verlo. Adelante. Ya voy. Ahora vengo. Hasta luego. ¿Que si me apetece que me digan tonterías? No. ¿Que si te apetece conservar tu empleo? Sí. La verdad es que no. Yo creo que sí. Hola, señor Berla. Me alegro de verle. Anda, mi editora. Porque sigue siéndolo, ¿no? Sí. Es que llevo mucho tiempo sin noticias suyas. Por cierto, ella es el modelo para uno de mis personajes secundarios. La mujer de cuarenta y tantos sin hijos. Qué duro. Su egoísmo, combinado con su insatisfacción, hacen que resulte un tanto antipática. ¿Sigue hablando del personaje de su libro o de mí? Mitad y mitad. ¿Sabe qué, señor Berla? Seguramente habrá mujeres a las que les habría gustado tener hijos, pero que no pudieron porque estaban enfermas y por tanto eran estériles. Podría ser el caso, pero usted no lo sabe. Pero a él es que le encanta hacerle a la gente ese interrogatorio permanente, descarado e indiscreto sobre por qué no tiene hijos, que da una gran felicidad y que una vida sin hijos está casi vacía. También les dice a los ciegos que sería mejor pegarse un tiro que no poder ver. A lo mejor yo quería tener muchos hijos, pero por desgracia sufrí cáncer de útero. Una pena. Le puede tocar a cualquiera. Y si usted, en esa situación, se pone a hablar de obsesión por el trabajo y de egoísmo, entonces es usted el que se arriesga a quedar de un poquito antipático. ¿Usted no padece cáncer? No. ¿Y tampoco es usted estéril? No. A saber. Lo siento mucho. Hablaba de forma hipotética. Mierda, la he liado, ¿no? Ahora vengo. Señor Berla, espere, es que tengo problemas personales. Señor Berla. Señor Berla, espere. Señor Berla. Por favor. Tengo problemas. ¿Se ha vuelto locas? Dale. Bájese de ahí. Lo siento. Escuche. Mi novio quería venir conmigo hoy, pero su hijo vive en Múnich con su madre y no había hecho los deberes, así que ha tenido que ocuparse de él y justo hoy, aunque tengamos problemas y aunque a mí solo me toque de lunes a jueves. Es que... si tuviera algún tipo de relación con su hijo, pero... Una vez me senté por error en el dentista sin ropa interior delante de él y una noche se me intoxicó cenando y en el campo de fútbol también me vio como una mierda. No le caigo bien y está aquí todos los malditos fines de semana. Ya se lo dije. Las mujeres sin hijos a los 40, si yo fuera su novio me preguntaría si tengo la pareja adecuada. Todos los malditos fines de semana es que no lo entiende. A ver, así como vamos a construir una relación entre nosotros. ¿Se hace una idea de todo lo que puede pasar cuando uno deja a su familia? Los miedos que le entran a uno. Hay niños que no vuelven a hablar con el que se marcha. No vuelven a tener contacto. A mi cuñado le pasó. Es horrible. Y su nueva novia también lo dejó porque estaba hecho polvo. Ya. Actúe como un adulta. Váyase a casa. Y espérelo desnuda en el sofá. O déjelo en paz. Venga, que te llevo a casa. Me encuentro mal. Oh. Lo siento. Hagamos una cosa. Nos vamos de viaje. Los tres. Así pasaremos más tiempo juntos y ya verás como todo se soluciona. ¿Y ya has hablado con Vincent? Sí, está de acuerdo. ¿Y a dónde? A donde tú quieras. Oye. Déjame. Seguiré y que el lunes tendrá las últimas correcciones sobre su mesa en la editorial. ¿Vale? Perdón, es que me había distraído. Gracias. Adiós. Hola, hola. ¿Qué pasa? Esta es Julia, mi hermana. Hola. Ya nos habíamos visto por aquí. ¿No tienes una hija? Sí, eso es. ¿Y qué? ¿Nerviosa? Sí. Ahora seguro que Vincent también. Aún recuerdo la primera vez que Lily se fue con la otra. Fue un horror. Vale. Anda ya. No te pongas nerviosa. No estoy muy nerviosa. Mira, ahí está. Hola, cariño. ¿Qué tal? Qué guapa estás. Gracias, tú también. Hola, yo soy Nina. Hola. Hola, soy Nina, la madre de Vincent. Sophie. Hola. ¿Qué haces aquí? Encantada. ¿Sois amigos? Sí, la verdad es que usted me inspiró. Lily habla mucho sobre cómo fue su separación. Y, por lo visto, usted se apuntó al primer viaje cuando la cosa cambió. Así que pensé, ¿por qué no? Y aquí estoy. Anda, que te has lucido. ¿Qué más has ido contando por ahí? ¿Y yo qué voy a saber? No hablarás en serio. ¿Cómo te vas a venir? Sí, me gustaría unirme. Bueno, entonces yo no voy. Está claro. Déjate de rollo. Si no vas tú, yo tampoco. ¿Pero esto qué es? Yo le pregunté si a él le gustaría. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque es mi hijo. También es mi hijo, ¿vale? Y habíamos hecho planes. Ya, pero por lo visto no se siente cómodo. No se siente cómodo. Porque tú no te sientes cómoda. Y eso es justo lo que queríamos evitar. Lo que queríamos evitar. Pero no que sea malo que... Vale, ¿sabéis qué? Aún tenéis muchas cosas que aclarar. Lo mejor será que me vaya a casa. No. La que se va es Nina. No, yo desde luego que no. Lo siento, pero... Vincent, no sé cuál es el problema, pero lo solucionaremos juntos. Y ahora nos vamos con Sophie, los tres. Por favor, déjalo. No vas a conseguir nada. Dios, qué dramática. Tú no te metas. No. Claro que me voy a meter. Se trata de mi hijo. ¿Se puede venir mamá hasta mañana? ¿Ves? Ya lo has oído. No te preocupes. Te juro que no te dejaré solo si no te sientes cómodo, ¿vale? Vale. Oye, mira. Nadie te va a recriminar que digas que no. Lo haremos en otro momento. En otro momento no sería lo mismo. Vamos a hacerlo tal y como habíamos quedado. Al fin y al cabo eres tú el que quiere que todo se arregle. Pues venga. Vámonos los cuatro. Vale. Perfecto. Muy bien. Me alegro. Vamos. Pero no sé si quedarán habitaciones libres. ¿No es un apartamento? Seguro que me apaño bien en su habitación, ¿verdad? Pues sí. Venga. Ya está todo. ¿Lo llevas todo? Sí. Pues ya está todo organizado. Bicicletas de carreras de ocho velocidades. Creo que bastará. Tú y tu capacidad de organización. Anda que no lo valorabas. Bicicletas de carreras. Creía que íbamos a hacer un paseo. Pero también habrá que divertirse un poco. ¿Este es el jersey? Pues no sé. Puede ser. Estoy harto de esta mierda de vocabulario. Oye. ¿Puedo salir? ¿Has terminado? No. Pues ya está. Podemos jugar a un juego. Uno en el que nos movamos. Es que cuando uno se mueve, aprende más rápido. Un juego, ¿eh? Eres muy amable, pero... Por desgracia, a nuestro hijo le va muy mal en el colegio y nosotros como padres no nos andamos con jueguecitos. Además, esto va sobre su educación, que es cosa nuestra, su disciplina. Pero gracias. Lo de la educación aquí me parece más bien difícil, pero vamos. ¿Cómo dices? Lo de la educación, que aquí me parece más bien difícil. Ah. A lo mejor es que tenemos otras prioridades, ¿sabes? Es posible que tú, como mujer, y perdona que te lo diga así, como mujer sin hijos, no sepas valorar lo que es importante. ¿No? Mira, el orden en una zona común, en mi opinión, sigue formando parte de la conducta social en general y no tiene nada que ver con las habilidades como madre. Sí. Ah, la conducta social contribuye al entorno social también durante el fin de semana. A ver, si yo quiero que esto no esté aquí en medio, ¿hablo yo como entorno social contigo y con Fritz como padres? ¿O mejor directamente lo hablo con Vincent? Mejor me voy a hablar por teléfono. Sí. Hasta ahora. Oye, qué artículo más interesante. Pues que te cunda la lectura. ¿Qué? Nada. Fritz, para un momento. Creo que han llamado. ¿Qué? Yo no he oído nada. Cierra con llave. Pero si no hay llave. ¿Cómo voy a cerrar con llave? ¿Qué cosas tienes? Podría... coger una silla de fuera y colocarla debajo del pomo. Vale, si vuelves enseguida te dejo. Que hagas eso. Venga, corre. Vale. ¡Ah! Déjate de tonterías, eso me lo conozco mejor que nadie. ¿Qué haces tú aquí? He ido a por un vaso de agua. ¿A oscuras? La luz estaba encendida, pero no quería despertar al niño. ¿La puedes apagar, por favor? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Voila? Eso me lo conozco mejor que nadie. Interesante. Sabía que me ibas a salir con eso. ¿Sí? Sí. Aunque lo entiendo. Bonito camisón, ¿fue cosa tuya? No. ¿Y crees que debería ponerme algo así alguna vez? No. Vale. Vale. ¡Vamos, tío! ¡No! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué no hacemos un descanso? ¡Esto es precioso! Sí, pero 11 kilómetros más adelante es mucho más bonito. Lo miré en Internet, ¿vale? ¡Parad! Vamos a hacer un descanso ahora, porque yo necesito un descanso, ¿vale? Vale, pues dilo. No pasa nada. ¿Te encuentras mejor? ¿Nos haces una foto? ¿A los tres? Sí, claro. ¡Venga ya! ¿Estás de coña? Padre, madre e hijo, es lo más normal. Luego os hago una a vosotros, ¿vale? ¡Venga! ¿Cómo funciona esto? Pues es hacer una foto con un móvil. No tiene más misterio. ¿Qué? Tiene que dejarlo así o así. Anda, ¿os tratáis de usted? Pues vaya. Vale. Listo. Gracias. Bueno, cariño, lo entiendes, ¿no? No. Venga, todo irá bien. Mi hombrecito, tú puedes. Bueno. Tampoco hace falta que seamos amigas. No lo sé, es la primera vez que hago esto. Ya. Ya, yo también. Bueno, pues, adiós. Sí, adiós. Bueno, la verdad es que no sé qué le has visto, pero... Aquí no importo yo, sino nuestro hijo. Y está temiendo que tengas un hijo con ella ya mismo y que él deje de ser el número uno para ti. Eso no va a pasar. Ya. Ha habido casos de niños que han venido al mundo con un diu bajo el brazo. Bueno. Adiós. Que disfrutéis. Adiós. Adiós. Que se ponga el chaleco, por favor. Vincent. Vuelve a ponerte el chaleco. No quiere. Ya lo he visto, pero las cosas no son así. Ey, Vincent, ven para acá. Pero, hombre, ¿qué va a pasar? Como se caiga y se ve con la tabla en la cabeza, no podremos reaccionar. Tiene más de seis años, ya sabe nadar. A lo mejor lo protejo demasiado, pero es responsabilidad mía. Ay, sí, perdona, me había olvidado. ¿Cómo se nota que no tienes hijos? Vincent. Pues tengo dos, pero no te lo había mencionado. Vincent. Venga, dame el chaleco y nos lo llevamos. Que venga él a ponerse el chaleco. Vincent, ven aquí. ¿Sabes qué? Tú quédate aquí gritando un poquito más mientras yo voy a por tu hijo. No vaya a ser que se dé con la tabla en la cabeza por esta técnica educativa, ¿vale? Adiós, cariño, vendrás luego, ¿no? ¿Papá no viene? No, está esperando junto al puesto. Ajá. Ten cuidado, no te caigas. Ya, ya. Es que no llevas chaleco. Que te adelanto. ¿Te me vas a adelantar? Muchas gracias. Ya está. Ya te tengo. Espera, que ya te alcanzo. No, de eso nada. Me rinda, no puedo más. Yo tampoco. ¿Nos damos la vuelta? Ajá. Dame el chaleco. Voy. Espera. Un momento. Listo. Toma. A ver. ¿Puedes? Un momento. Ya. Vale. Bien. Ya está. Bueno, pues demos la vuelta. No le digas a tu padre que he perdido. Y ahora, a ganar la carrera. ¡No! ¡No! Bueno, ¿cómo ha estado? Muy chulo. No sabes lo que te has perdido. ¿Ah, sí? Sí, ha estado chulísimo. Tenemos que repetirlo. ¿Le caes bien? Bueno, yo no diría tanto, pero... Sí que ha estado muy bien. Un bastón de caramelo, por favor. ¿Cuál quieres? El de las rayas azules. Gracias. Gracias. De nada, chico. Me alegro de que os hayáis ido solos. Él no tiene nada contra ti. Nina dice que tiene miedo de que te quedes embarazada y deje de ser el número uno. Pero le dije que eso no va a pasar. ¿Tú tomas la píldora, no? ¿Diu? ¿Diafragma? ¿Qué más cosas hay? Ni idea. Pero pondrás medios. Pues no, no los pongo. ¿Cómo? No me lo habías dicho nunca. Tampoco me habías preguntado. O es que creías que llevaba años tomando la píldora por si tenía relaciones. Pero sabías que yo lo daba por hecho. A ver, a diferencia de mí, que no te veo nada, tú puedes ver perfectamente que yo no hago nada. Lo has dejado al azar. ¿Yo qué va? Claro que sí. Te dije que yo no quería tener más niños. Jamás habías hablado tan claro. Tú te podrías haber hecho la vasectomía. En cualquier caso, yo siempre he dejado claro que quiero hijos. Pues yo no lo tenía tan claro. A ver, ¿cómo lo voy a saber? Vives sola, tienes éxito en tu trabajo, estás localizable tanto de día como de noche. Y como hasta ahora no habías tenido hijos, supuse que no los querrías. Trabajo tanto precisamente porque no tengo hijos. No es que no tenga hijos porque trabaje mucho y me encanta. Y si tanto te horroriza la idea de tener uno, ya podías haber hecho más hincapié en el tema de los anticonceptivos. Pero no lo has hecho, así que supuse que no te importaba y que lo habías dejado al azar. O a lo mejor es que no querías asumir la responsabilidad de dejar a otro hijo solo con su madre mientras tú te realizabas. ¿Como dentista? Sí, como dentista. ¿Va todo bien? Sí. Lo siento. Yo también. Ahora lo que hay que saber es si quieres seguir conmigo en estas circunstancias. ¿Puedes vivir con ello? ¿O quieres a un hombre que quiera tener hijos contigo? ¿Y luego vuelvo contigo? Yo quiero estar contigo y quiero tener hijos y... Está claro que tú también quisiste en su momento. Sí, pero no funcionó. Y no quiero otro hijo todo el día de viaje. Olvídalo. Si tanto miedo te da que lo nuestro salga mal, estamos hablando de otra cosa. No me da miedo que salga mal sin niños, solo si los hay. Diga. Sí, vale. ¿Por ahí todo bien? Bien. Me alegro. Yo se lo digo. ¿Vale? Adiós. Te mandan saludos. Los dos. Gracias. Oye, ¿qué quieres que haga? La situación es la que es. Yo no he dicho nada. Pues lo he oído igualmente. ¿Sabes qué? Creo que lo mejor es que nos vayamos a casa y que reflexionemos tranquilamente sobre lo que queremos. Vale. El departamento gráfico necesitaba una decisión. Verla estaba haciendo submarinismo y de usted no sabía nada. Así que probé la portada. No tenía ninguna otra información. De hecho, no tenía ninguna información. Lo sé. Lo siento. Lo arreglaré. Ayer empezamos a imprimir la versión de las tazas de café. Y esta mañana Verla ha rechazado no solo el diseño de la portada, sino también cualquier colaboración futura con la editorial. ¿Cómo pretende arreglarlo? ¿En qué estaba pensando? ¿Me expresé con total claridad? ¿Me cago en todo? Ahora hay que pararlo. ¿Quieres saber lo que cuesta? Mejor hoy no. Diga. ¿Diga? ¿Cómo que diga? ¿Soy yo? Ya, ya lo he visto. ¿Qué pasa? Noche de futbolín. No, esta noche no puedo. Lo siento. Qué pena. ¿Qué tal todo? Oye, ahora mismo estoy súper liada. Ya te llamaré, ¿vale? ¿Te parece? Bien. Adiós. Hola, señor Verla. Soy Sofí Minar. Solo quería decirle que hemos cambiado el diseño de la portada. Le ruego que me llame. Bueno, y el resto ya se lo dije. Estas últimas semanas se me han hecho cuesta arriba y espero que pueda, bueno, tenerlo en cuenta. En cualquier caso, lo siento muchísimo por todo y le agradecería que me devolviera la llamada. Sería fantástico. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Se va de bien? No, hoy toca cambio. ¿Cómo que cambio? Mi mujer me ha dejado. Oh, lo siento. Gracias. Creía que seguían por los niños, ¿y ahora qué? Bueno, los niños viven en casa, pero mi mujer no. Ahora cada uno tiene su casa y nos vamos alternando. ¿Cómo? ¿Se alternan para vivir en casa? Sí, así no es tan duro para los niños, dice mi mujer. Ajá. Pero para usted, a ver, cuando se echen pareja, ¿tendrán que ir cambiando de casa también? ¿Tendrán? Anda, mi tercera vida. Si le consuela. Yo ya tampoco sé si me parece bien todo esto. Sí, me consuela. Y a mí. Parece que vaya a nacer esta mañana. Eso tampoco, pero la ginecóloga no está segura de si aguantaré hasta la feria. Si se diera el caso, ¿me cubriría hasta que llegara mi sustituta? Usted es aquí la mujer para todo. Genial. ¿Va todo bien? Sí, todo va bien, aunque a veces desearía tener solo una parte de sus hormonas porque parecen hacerla a una invencible. Si le soy sincera, estoy cagada de miedo. Y el otro gilipollas en Singapur. Tendría que haber esperado para empezar el programa. No. Mejor que no. De verdad que no. Seguro que no. Lo ha hecho muy bien. 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 Con su madre tenía bastante más gracia. Así que también puedes ir sin pareja. Hay donantes con nombre y anónimos. Ya me y la verdad es que no pinta nada mal. Vale, lo entiendo. Pero ya sabes que hay otras opciones para pasar la vida rodeada de niños. Podrías crear un grupo para personas sin hijos y abrir un hogar infantil o fundar una institución benéfica para madres. Quiero formar una familia. Si sigues adelante con esto, puede que tengas un hijo, pero no una familia. Creo que no deberías hacerlo. No. 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 Eres un idiota. Eres un idiota. Sí, dígame. Señora Miner. Hola, señor Berla. ¿Va todo bien? No. No. Ahora mismo no va bien. No va nada bien. Pues yo la veo como al asno de Buridan, que se muere de hambre porque no se decide por ninguno de los dos montones de heno idénticos que tiene delante. ¿Montones de heno? ¿Y qué me sugiere? Échelo a suertes. Ante dos opciones igualmente válidas, el cerebro se bloquea. En un caso así, un robot recurriría a un generador aleatorio, una especie de ruptura de la simetría realizada por sí mismo. ¿Y no es lo que hacemos todos? Si el semáforo se queda en verde, dimito hoy mismo. Si cambia a rojo, no dimito. Ya sabe. Y sorprendentemente, después uno lo ve más claro. Mire, da igual por qué camino se decida. Ninguno le garantiza que vaya a ser feliz. Le queda la tercera vía. No hacer nada de eso. En fin. Pero ante ese problema y a su edad, no soy nadie para aconsejarle. Quería pedirle disculpas. Tenía razón con el sermón de la fiesta. En cuanto al contenido. Porque la forma en que me lo dijo fue... En fin. Pero seguro que no le digo nada nuevo. Lo sé. Lo siento. Pero ¿qué hago ahora? A ver. Si el próximo barco viene por la derecha, se va a Dinamarca y hace lo del banco de esperma. Si viene por la izquierda, se olvida. Entonces derecha a Dinamarca, izquierda no. Eso es. Vale. Y empieza... Un momento. Ya. Bueno. Decisión tomada. Dinamarca. Sí, le enviaré la autorización por escrito. Hasta luego. Sí, adelante. Vamos a imprimir la portada elegida inicialmente por verla. La gris y negra. La imprenta dice que la tendrá para la feria. A lo mejor podría retomar el contacto con su escritor, señorita Minar. Las evaluaciones. Y aquí una solicitud de vacaciones. Imposible. Aparte de que la ha liado aquí, se acerca la feria. Jamás he pedido vacaciones con poca antelación. Estoy enferma. No está enferma. Mis hijos están enfermos. Usted no tiene hijos. La niñera está enferma. Y por tanto tampoco tiene niñera. ¿Pero qué le pasa? Que aquí todos cogen días libres menos yo. Podemos hablar tranquilamente del tema. Seguro que encontramos el momento adecuado. El momento adecuado es ahora. ¿Qué pasa? ¿Habéis discutido? Nada, es complicado. ¿Crees que soy demasiado tonto o demasiado joven? No me apetece hablar del tema, ¿vale? Además, es problema mío. Ya. Y tus malas pulgas son problema mío. No me apetece. No me apetece hablar del tema. ¿Qué pasa? Papá, no entiendo este ejercicio. ¿Puedes venir? Papá, no entiendo este ejercicio. ¿Qué estás pasando de mí? Perdona. Oye, tengo que hablar contigo. Escucha, quiero... Quiero que sepas que te voy a hablar de forma hipotética, ¿vale? Que quiere un hijo tuyo, ¿no? Sí. No, bueno, quizá. Estaba claro. ¿Cómo que estaba claro? ¿Y tú no quieres o qué? No, sí, yo... No tengo ni idea. Quiero que sepas que eso no cambiará nada entre nosotros. Oye... Vincent, eres lo mejor que me ha pasado. Bueno, por mí... ¿Y no te parecería mal? Bueno, mal... ¿Quién sabe cómo será la siguiente? Y... Sophie es muy buena, así que si tiene que ser... ¿La has llamado? A ver si se va a buscar a otro. ¡No'll! ¡No! ¡No! Sofí. ¡Sofí! ¡Sofí! Espera, espera, tengo que hablar contigo. ¡Sofí! ¿Eh? ¡Sofí! ¡Sofí! Lo he estado pensando, ¿vale? He reflexionado sobre el tema, ¿me oyes? Dale, dale, dale a esto. ¡Para! Yo... ¡Sofí, espera! ¡Sofí, espérame! ¡Sofí! Escúchame. El tema de los niños. Sé que no quieres esperar mucho, pero tal vez podríamos tomarlo con calma hasta que me haya hecho a la idea. Es que es una responsabilidad enorme y ni siquiera sé si soy o he sido buen padre y a lo mejor soy demasiado viejo. Cuando nuestro hijo haga la selectividad, tendré 60. Imagínate que tenemos una hija con tu figura. Vamos, ¿qué va a parecer si me ven con una chica de piernas largas? Es que tengo miedo. Nos vamos. ¿Ese es su novio? ¿El que solo se ocupa de su hijo? Sí. Pues me ha parecido legal. Yo volvería con él. ¡Sofí, espérame! ¡Sofí, espérame! ¡Sofí, espérame! ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Seguimos juntos. ¿Sabes? A mí todo el revuelo que hay con lo de los padres mayores me parece exagerado. ¿Y a dónde querías irte? Oye, ¿ahuién nos toca fútbol? Vamos. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?